Bueno, vamos a continuar con más y como saben, las candidatas a Reina de Cuenca pues están cumpliendo diversas actividades y por supuesto les vamos a contar que quienes conforman la Asociación de Colleros de la SUAI fueron los encargados de elaborar la corona de la próxima Reina de Cuenca. Las candidatas conocieron el taller donde esta bella pieza fue realizada y también visitaron algunas joyerías de quienes pertenecen al gremio. Así que vamos a conocer estos detalles de cómo fue este encuentro y a ver esta joya preciosa que lleva a la próxima Reina de Cuenca. Las ocho candidatas a Reina de Cuenca conocieron las instalaciones de la Asociación de Joyeros, lugar en el que se elaboró la corona que una de ellas lucirá este año. La primera vez que nos visitan, el segundo año consecutivo que elaboramos la corona, pues hemos querido esta visita para que la nueva reina que resulte electa tenga un compromiso para poder nosotros trabajar conjuntamente en el aspecto social con Asociación de Joyeros y Fundación de Reinas de Cuenca. Estamos en Mamaquilla, hemos aprendido el procedimiento de las candongas. Este momento el señor nos regaló unos hermosos aretes que los usaré bastante. Muy interesante. Apenas llegamos, el señor nos recibió cálidamente, nos enseñó las máquinas, el procedimiento de igual manera. Estamos muy felices de aprender cada vez más. Como parte de esta visita también recorrieron algunas joyerías pertenecientes a quienes integran el gremio. No solamente es la habilidad, el conocimiento que Dios ha puesto en nosotros, sino es el corazón también que uno pone en la elaboración de una joya. Y mucho más sabiendo que la corona de la reina, el ícono de la belleza cuencana, pues con mucha más razón. Es un hijo que uno lo quiere. Cada joya que uno elabora, como le digo, no solamente se pone el corazón, porque sabemos que si es un cliente, pues lo va a apreciar como una joya exclusiva. Yo creo que la corona es extremadamente hermosa. Tuvimos la oportunidad de ponernos el día que fue la presentación mismo de la corona. Y definitivamente hermosísima. A mí me encantó, cada detalle es liviana, es justo para una reina. Así, las bellas cuincanas continúan conociendo a quienes de una u otra manera aportan para este importante evento que se llevará a cabo el 28 de octubre.